Primero, me gustaría que reflexionáramos qué entendemos por espiritualidad, porque es una palabra que utilizamos, ya que vamos a ver la espiritualidad de Tomás, en un segundo momento, y esto ya nos lo abrió Sixto ayer, cómo Santo Tomás es un hombre profundamente espiritual y orante, que él mismo ha padecido, ha experimentado a Dios. Y, en tercer lugar, ya que es lo que me gustaría centrarme, ¿qué aporta hoy el pensamiento de Tomás para nuestro camino espiritual? Entonces, yo sé que se podrían decir muchas cosas, yo abro y luego pues seguimos hablando. Entonces, vamos a empezar, ¿qué entendemos por espiritualidad? Y antes de entrar, me gustaría que todos, ahora, vamos a abrir con el móvil los que tengan y los que no, pues no, con vuestro móvil entráis en WCLAP. Y entonces, os va a salir una pregunta, ¿qué es la palabra espiritualidad? ¿A qué palabra asocio espiritualidad? Y cada uno puede escribir varias, o sea, pero escribid una palabra, no escribáis espiritualidad, yo la asocio a Dios, espíritu, silencio, contemplar. Cada uno que ponga, ¿a qué asocia la palabra espiritualidad? O sea, lo que más habéis puesto para vosotros, asociáis espiritualidad, para nosotros, trascendencia, conciencia, divinidad, contemplación, encuentro, y ya más pequeñito, paz interior, contemplar, oración, camino, verdad, acercamiento, libertad, vida, fe, trascendente, carisma, dimensión de la persona, administración, no sé si esto es un error, esencia, amor a Dios, y me imagino que es, y a los demás, conexión con Dios, vida interior, todo esto es lo que asociamos a espiritualidad. Y voy a seguir entonces con mi PowerPoint, y realmente es estupendo, y está muy bien. Entonces, muy bien, ahí, estupendamente. ¿Qué entendemos por espiritualidad? Con este trasfondo habéis visto que hemos puesto palabras muy diversas, y hay una multiplicidad de acepciones. Y vamos a ver, sabéis que hoy en día se habla de la inteligencia espiritual. Todos y todas contamos con esta dimensión espiritual. Hay unos investigadores que se llaman Dana Zohar e Ian Marshall. Bueno, sabéis que se estuvo investigando o estudiando los tipos de inteligencia. Me imagino que si estamos en educación, algunos hemos... Entonces, Binet, el primero que estudió la inteligencia, decía, vale, la inteligencia se puede desarrollar, y sobre todo la asociaba a la actividad lógico-matemática y al lenguaje. Y entonces, empezó a hacer unos test de inteligencia. Para, ojo, no para clasificar a las personas, sino para ver las necesidades que iba a tener una persona y cómo se podría potenciar sus dimensiones. Aunque, por desgracia, a veces estos test de inteligencia clasificar. Después, vino Goleman, que dijo, no, no, es que Daniel Goleman. Hay múltiples inteligencias. No solo tenemos la lógico-matemática y la verbal, tenemos la inteligencia... Tenemos distintas la inteligencia afectiva, emocional, la inteligencia... O sea, distintos, la inteligencia visual, la inteligencia musical... Entonces, amplias. Y uno que desarrolló, sobre todo, la inteligencia emocional, que, fijaos, claro, yo no me quiero meter por aquí, pero... Ay, me he equivocado. El que dice las inteligencias múltiples es Howard Garner. Y el que habla de la inteligencia emocional es Daniel Goleman. Entonces, de esas múltiples, pues, él va a decir, es que la inteligencia emocional... Fijaos, se habla de inteligencia. Es fundamental. Y también predispone muchas veces incluso nuestra comprensión de las cosas. Todos sabemos que nos gusta la asignatura del profesor con el que empatizamos. Entonces, conocemos y, fijaos, en esta metodología antigua del miedo, es que a veces te impedía pensar. Te bloqueaba tanto que es que ni siquiera podías desarrollar tu inteligencia. Entonces, ¿cómo? No me voy a perder por ahí. Las emociones también son un factor fundamental. Y no me pierdo, hay mucho escrito. Daniel Goleman. Pero, en los años... No me acuerdo exactamente, creo que es en el 2000 o así. O sea, no hace tanto. Dana Zohar e Ian Marshall, que él era un psiquiatra. O sea, uno era filósofo. Era un matrimonio. Creo que Ian Marshall era filósofo. Y Dana Zohar es médico. Entonces, ¿estuvieron haciendo estudios y análisis? No, es que hay otra dimensión. Y es la dimensión de la inteligencia espiritual. Que es muy interesante. Y que todos los humanos tenemos. Entonces, ¿ellos qué entienden por inteligencia espiritual? Pues mirad, es esa capacidad de separarnos de nosotros mismos. De dar sentido a las cosas. De tener sentido del humor. O sea, si tú te puedes separar de ti y no te tomas como absoluto, pues te puedes reír. Reír de tus errores. Reír de... O sea, una persona sin inteligencia espiritual es una persona rígida. Entonces, fijaos que este es un tipo de inteligencia que hemos de cultivar en todos. Es la inteligencia de la admiración, de la sorpresa. De que no lo tienes todo por sabido. ¿Vale? Una serie de características. Y esta inteligencia de la sorpresa, de la admiración, nos permite ver que la realidad puede ser más profunda. Más allá de mí. Entonces, más allá de mí, es la inteligencia que nos abre a los valores y que nos puede abrir también a la experiencia espiritual. ¿Vale? Mira, hay... Frances Torralba es un filósofo español que escribió un libro sobre inteligencia espiritual. Y si os interesa este tema, hay muchas conferencias en YouTube de él. Y es muy interesante. Y ya te va explicando... O sea, os compráis el libro o bien escucháis a Frances Torralba, que lo explica maravillosamente. Los aspectos de la inteligencia espiritual. Esto ahora se está utilizando en educación porque en nuestros colegios o en nuestras actividades o con nuestros hijos podemos desarrollar la inteligencia espiritual. Que todos tenemos o no tenemos. Ojo, que te lo den todo hecho. O sea, la creatividad forma parte de la inteligencia espiritual. Es esta dinámica, bueno, pues del mundo del espíritu. Bien. Característica que todos tenemos. Y vamos a dar un pasito más. ¿Qué tiene que ver esto de la espiritualidad en relación con el fenómeno religioso? Pues mirad, Juan Martín Velasco, que es el gran fenomenólogo de la religión en España, que estudió este tema, habla que en todo fenómeno religioso hay un sujeto creyente, o sea, en cualquier religión, en todas las religiones, incluso en las religiones noteístas, una dimensión donde el ser humano entra en relación con algo, alguien, el misterio, lo trascendente, y para poder hacer esta relación o entrar en relación y percibirlo y encontrarse con él. Entonces esto, estudiando, observando, comparando todas las religiones y todos los sujetos que hacen esta experiencia, se describe que en todas las religiones hay que hacer una especie de ruptura de nivel de la conciencia, es decir, descalzarse, simbólicamente, simbólicamente en todas las religiones, y en muchas de ellas incluso físicamente, cuando tú entras al lugar sagrado te descalzas. Si os acordáis Moisés en la zarza ardiendo, en el relato bíblico, Moisés ve una zarza que arde, le sorprende mucho y se acerca, y oye una voz que le dice, la voz de Dios, descálzate, que la tierra que pisas es sagrada. Cuando nos descalzamos, por ejemplo, para entrar en una mezquita, por ejemplo, para entrar, para contemplar en el bodismo, en la meditación, ¿qué cambio de actitud hay? Cuando vamos caminando con botas, no miras el suelo con zapatos, pero cuando vamos descalzos por la playa, miramos el suelo para no quemarnos, para no pisar a otro, para no hacernos daño. Es este cambio de mirada. Entonces, este cambio, este cambio de perspectiva que pasa de la dominación, al la apertura, la atención, la espera, la expectativa. Ojo, esto lo hacemos, o tradicionalmente se hacía en las iglesias cristianas, con el atrio de la iglesia y con el agua bendita, que haces un paso de nivel y entras al ámbito sagrado. Hemos perdido esta simbólica, pero esta simbólica también. O sea, se trata de un cambio de actitud, un cambio de percepción. ¿Vale? Y fijaos, esto más tematizado, nos va a permitir, en la tradición cristiana, la conversión, el encuentro y volvernos hacia. Pero primero tenemos que hacer como este cambio de actitud. ¿Vale? Conectaría con lo anterior de la inteligencia espiritual, sino situarnos en clave, no lógico-matemática, sino de receptividad. ¿Vale? Admiración, sorpresa, bueno, todo esto. Entrar, y entonces, cuando la persona se descalza, el mundo que aparece es el mundo de lo sagrado. Percibimos lo sagrado, que es una categoría que aparece en todas las religiones, pero hemos dado un cambio de nivel de conciencia. No es un cambio de... O sea, no hay lo sagrado y lo profano, está junto. Es otra manera de mirar. Mirad, para un no creyente, la forma consagrada no es nada. Para una persona que mira desde la perspectiva creyente, es la presencia de Dios. Sacramento. ¿Entendéis? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces creemos que la espiritualidad es otra cosa y es la misma cosa de otra manera. Es que podemos encontrarnos, pero es un cambio de mirada. Y, claro, a veces necesitamos ejercitarnos, pero ejercitarnos, ¿para qué? Para entrar en este otro nivel. Pero hay personas que están muy conectadas con la experiencia de Dios, que perciben a Dios en todas partes. Esto es para que entendamos... O sea, yo os estoy como introduciendo. ¿Vale? Ay, perdón. Aquí. O sea, que significa mirar, admirar, descubrir la profundidad, el silencio, el misterio. Claro, para personas no creyentes en una religión teísta, en algo, en el misterio, en lo profundo, la budeidad, para nosotros, cristianos, los judíos, los musulmanes, es alguien, es un tú, Dios, amor, que sale a nuestro encuentro. ¿Vale? Pero es una manera de mirar dónde nos encontramos con Dios. En todas partes, si nos situamos con otra perspectiva. Mirar, contemplar, fijarnos, sorprendernos, admirarnos. Bueno, entonces, según el cristianismo, esta experiencia espiritual, esta experiencia, supone entrar en relación con Dios, con un Dios que es amor, Padre amoroso, y que sale a nuestro encuentro. sale a nuestro encuentro porque se ha revelado, se ha manifestado en su creación y sobre todo en el misterio de la encarnación, en su Hijo, que es su palabra, y que se ha quedado en medio de nosotros por su espíritu. Aquí no os he dicho nada nuevo, que no supierais, es otra manera de mirar. ¿Vale? Pero ya lo teníamos. Vamos a ver, entonces, ¿qué es el camino espiritual? Claro, tengo que hablar de esto, pero es que es lo prohibido. Nos prepara, es todo nuestro, lo que nos puede ayudar, preparar, para este encuentro, que lo vamos a llamar la unión. El camino espiritual es todo lo que nos prepara a su encuentro, para unirnos a él y llegar a vivir desde él. Mirad, a mí me envían muchos, bueno, informaciones varias, y si vais a cursos de mindfulness, de espiritualidad, de tal, es esto, mirar, admirar, hacer silencio, sorprendernos, pero es que nosotros ya lo teníamos, solo que a veces se nos olvida y a veces este tipo de otras cosas, nos ayuna a recordar, pero forma parte de nuestra tradición también. No es o, o, es i, i. No es o esto, o lo otro, este talante, esta actitud. Claro, retrocede el anterior, nosotros nos encontramos con un tú que nos ama, no solo, nosotros los cristianos, digo, no solo es hacer silencio y dejar la mente en blanco, es que yo me hago receptiva y receptivo porque me voy a encontrar con Dios que me está amando. y a mí me parece eso muy bonito, más bonito, claro, yo que soy cristiana, pues me lo parece, ¿no? Y hay gente pues que a lo mejor no ha descubierto esto, pero esto es emocionante. Bueno, esto es una de apología, ¿vale? Pero bueno, seguimos. Siguiente imagen, mirad qué bonito, esta imagen preciosísima, que no sé si la reconocéis bien, de Jesús sosteniendo a San Juan, es una imagen que estaba en el sur de Alemania, en todos los conventos de dominicos y dominicas, porque los dominicos, en el siglo XIV, XIII, XIV, XIV, porque ellos cultivaron mucho la figura de San Juan y el amor de Juan a Jesús. Fijaos, el sagrado corazón es el corazón de Jesús y San Juan está apoyando su corazón. Parece ser que el contenido del sagrado corazón ya se enraiza en el XIV, aunque luego se va a desplegar más tarde. A mí personalmente me gusta más esta imagen que otras más modernas, pero bueno, mirad qué bonito. Siguiente imagen. Vamos entonces, me diréis, pero bueno, hemos venido a escuchar sobre Santo Tomás y de momento llevas un rato hablando. Me gustaría, el segundo punto es que Santo Tomás él mismo era un hombre profundamente espiritual y orante. Pasa la diapositiva. Es un manuscrito de Santo Tomás del siglo XIII. Mirad, yo creo que Santo Tomás era un hombre que tenía una enorme inteligencia espiritual porque era capaz de preguntarse, quería conocer, quería saber, quería, o sea, de verdad, de Dios, se admiraba, ¿vale? Y además, nos explicó Sixto ayer, era, además de gran intelectual, era un poeta. Mirad, solo los poetas son los, o sea, los que no tienen inteligencia, o sea, igual tenemos inteligencia espiritual y no todos somos poetas, pero los poetas tienen una gran inteligencia espiritual, ¿vale? Y él era un poeta también, y él era un orante y según los testigos de su vida, antes de estudiar, antes de escribir, oraba. Él, y es que además en la experiencia que tenemos litúrgica, pues es que la vida de un dominico, de una dominica, es, toda la vida te lleva, es desde la oración, estudio, oración, predicación, ¿vale? Y se describen visiones que ya nos habló, él quiere saber más, pero él tiene una experiencia que podemos llamar mística, ¿qué es mística? La mística, el mistés, es lo oculto, ¿vale? Bien, el misterio, pero esta palabra mística se va a empezar a utilizar para describir a esta experiencia de padecer a Dios y padecer a Dios, santo Tomás padeció a Dios, claro que sí, o sea, no de pensar a Dios, sino de experimentarle, ¿bien? Y él nos dice, entonces, perdón, sigo con mística y ahora vamos con Tomás, todos y todas somos llamados a ser místicos, quizás no todos vamos a tener fenómenos extraordinarios, pero el núcleo de la mística no es lo extraordinario, el núcleo de la mística es unirnos a Dios, entonces en este sentido de mística somos todos y a lo mejor lo estamos siendo, solo que en el siglo XVI se atreven a poner palabra y hay personas que han tenido una experiencia pero todos de una manera u otra somos llamados a en primera persona vivir esta experiencia de Dios y cada uno será diferente porque Dios nos lleva por caminos distintos, bueno, entonces, él nos describe en esto, que al final de su vida queda en silencio, ya no puede expresar aquello que le desborda, bien, y entonces dice que sus palabras ya lo anterior ha sido de poco valor, no es que no valiera, pero en comparación con lo vivido, bueno, en silencio, claro, nos dice Paul Murray que Tomás fue un místico discreto, ¿vale?, pero sí místico porque él vivió en primera persona esta experiencia de Dios, pasa a la siguiente y fijaos, hay una oración de Tomás que os he fotocopiado, luego la vais a tener, no os preocupéis, pero fijaos que ¿dónde se ve la oración de Tomás? se ve también en sus escritos, en sus comentarios a la escritura y en sus poemas que le escribió, pero él, por ejemplo, comentando el Salmo 39, ahí se le cuela una oración y dice pido todo porque por mí mismo no puedo hacer nada puesto que soy un mendigo, un mendigo es alguien que busca en otro lo que necesita para vivir, mientras que un hombre pobre es alguien que no tiene suficiente para sí mismo, entonces, él se considera las dos cosas, tengo que mendigar a Dios la ayuda de su gracia y soy también un hombre pobre y lo que poseo no me basta, o sea, somos pobres y mendigos, pero reconozco esto, el Señor me cuida y porque soy un indigente, tú Señor eres mi ayuda y a causa del peligro no tardes, Señor, ven en mi auxilio. Bueno, y hay muchas otras oraciones, os he copiado también la oración preciosísima el himno de Maitines pero lo tendréis en la hoja. Bien, entonces, ¿qué nos aporta el pensamiento de Tomás para nuestro camino espiritual hoy? Claro, aquí es complicado, mirad, los escolásticos que hacían, pues en una frase lo iban desmenuzando, que es lo que yo intentaba hacer porque he hablado de hoy, he hablado de Tomás y ahora voy a hablar de lo que nos aporta, ¿vale? Esto hacían los escolásticos y era muy interesante y cuando ellos predicaban sobre un sermón, sobre un texto bíblico o cuando lo comentan lo van desmenuzando y eso es lo que yo he intentado hacer también para que veáis como me habéis dado un título pues yo, bien. Entonces, decíamos ayer y volvemos a decir hoy que Santo Tomás es un hombre de su época y en el siglo XIII no se suele compartir la intimidad, nadie lo hace, tampoco Santo Domingo, tampoco San Francisco, o sea, de Domingo casi no nos ha quedado nada, de sus escritos nos ha quedado sus escritos, o sea, las constituciones, pero fijaos, de San Francisco que nos han quedado poesías, descubrimos quién es Francisco a través de sus poesías, pero él no nos habla de su experiencia, son los otros que nos van a hablar de su vida, pero no se cuenta la intimidad, ¿vale? Es algo, entonces por eso no podemos pretender que Tomás sea un hombre del siglo XVI, que ya hemos pasado a otra época, ¿no? Entonces, el yo no es relevante y ni siquiera quién dice qué, ¿vale? Ellos van citando, pero fijaos, a los que están vivos no les citan por su nombre, los medievales no dicen y Tomás, o sea, lo dicen cuando ya están muertos, pero uno de nuestros maestros o alguno, pero no dice ni fulanito aquí, ni el otro día Bernal, Buenaventura dijo, no, ¿eh? o sea, no sé, no son tan, o sea, esto de la individualidad y el yo es una cosa que es más característica, se va desarrollando, pero es más característica del nacimiento y de la modernidad, ¿vale? entonces, en el siglo XIV, bueno, es miento, las mujeres místicas sí que van a escribir en primera persona porque la relación de confesor, o sea, la relación de la persona que se va a confesar va a hablar, va a permitir y fomentar que la práctica confesional se promueve en el XIII, va a permitir poner palabras a tu interioridad pero las primeras que van a poner esas palabras van a ser las mujeres y sus libros se van a llamar revelaciones pero no es que tuvieran revelaciones, era su experiencia interior, ¿vale? entonces, por ejemplo, tenemos Matilde de Magdeburgo que era una mística aveguina dominica, laica dominica, digo yo, una aveguina acompañada por dominicos que habla de mi padre Santo Domingo, nuestro padre Santo Domingo, pero luego se mete monja en un convento del Cister y ha pasado como Cisterciense, era laica, era aveguina, bueno, ella sí que habla en primera persona pero van a empezar a ser las mujeres y una cara, Enrique Suso que es discípulo de Écar, a ver, Santo Tomás, justo después de Tomás hay un dominico fundamental importantísimo que es el que yo conozco que se llama el Maestro Écar, pero no me habéis pedido que hable de eso, entonces, y otro discípulo suyo es Enrique Suso y Taulero, Taulero, mirad, todos ellos beben eso, la escuela dominicana es una espiritualidad, ¿vale? Entonces luego cada uno tiene sus matices pero son nuestros maestros y Écar y Suso se apoyan en Tomás, aunque luego no dicen 100% lo mismo, pero es que en esa época es lo que os quiero decir, Santo Tomás, que para nosotros es importantísimo, no era la palabra de Dios, la palabra de Dios era la palabra y Tomás era un maestro, muy importante, pero no no hay que absolutizarlo, ¿vale? Bueno, ¿por qué os digo esto? Porque él buscaba la verdad y él se relativiza también a sí mismo y él también tiene una evolución en el pensamiento de sus primeros escritos a los últimos, cambia de opinión y yo estoy segura que él hoy no sería, o sea, no absolutizaría sus propias palabras como lo hacemos, o sea, es que hay algunos, no, Santo Tomás dice que eso es lo que ha pasado, ¿no? Que porque Tomás dijo entonces se le dio tanto valor que hay cosas que están estupendas y hay otras, entonces, pudo confundirse y yo creo que no hay que absolutizar sus palabras, por ejemplo, en el tema de la mujer y entonces yo me vais a permitir que os hable de esto. Mirad, Tomás se apoya tanto en Aristóteles que es el filósofo que Aristóteles consideraba que las mujeres éramos un varón frustrado, éramos medio varón, éramos un fracaso de varón, ¿bien? Un varón fracasado, razón por la cual el gobierno lo tenía que gobernar un varón porque gobierna el mejor y el mejor, entonces como las mujeres somos medio, o sea, no tenemos la misma capacidad, pues entonces ellos nos tienen que gobernar, lo decía así, por desgracia, como en el siglo XVI, porque Santo Tomás va a ser el maestro, pues la misoginia va a aumentar en la edad moderna y la caza de brujas también es de la edad moderna, como bien nos decía Sixto, ¿vale? no es de la edad media, había grandes mujeres escritoras en el siglo XIII y XIV y luego en el siglo XV y XVI las empiezan a perseguir como brujas, ¿eh? bien, no todos en la edad media eran iguales, igual que no todos ahora son iguales, entonces, no todos los domínicos eran tan misóginos como Tomás, ¿vale? o sea, lo que le pasaba a Tomás es que se apoyaba excesivamente en Aristóteles, pero no todos en esa época se apoyaban tanto en Aristóteles, y ojo que Aristóteles en unas cosas sí y en otras cosas no, pues aquí Tomás siguió Aristóteles, claro, Tomás era un italiano, ¿bien? de Nápoles, los domínicos alemanes o franceses, desde luego en Alemania la situación de la mujer en el XIII, las mujeres son listas, inteligentes, son las que saben leer y escribir, mirad, las cuentas y la gestión de la hacienda la hacían las mujeres, ¿eh? en el siglo XIII y XIV en Teutonia, en Alemania, ¿vale? entonces las mujeres eran cultísimas y me estoy yendo. Humberto de Romance y otros dominicos, o sea, Humberto de Romance es anterior, es el tercer maestro de la orden, tiene una colección de sermones muy bonito para que veáis que no todos los dominicos eran machistas, es verdad que en la época, o sea, hay, a ver, hay una mentalidad cultural, pero es verdad también que no todos somos iguales, entonces, Humberto de Romance, tercer maestro de la orden, tenía un sermón precioso que he descubierto y os comparto, porque luego los dominicos estudiaban esos sermones y los utilizaban para la predicación, que decía una predicación dirigida a las mujeres, que en realidad las mujeres tienen una gran suerte, porque tanto en el tiempo de la creación como en el tiempo de la gracia, como en el tiempo de la gloria, tienen un papel destacado, ¿por qué? Porque en la creación fueron creadas no del barro, sino de la carne, de la costilla de Adán, pero que es mejor la carne humana que la tierra, ¿con qué mejor? Bien, y además de la costilla, no de los pies para ser inferiores, sino de la costilla para ser iguales o hermanas, ¿vale? Tampoco de la cabeza para dominar, pero el plan. Entonces, en el nivel de la creación, en el tiempo de la gracia es el tiempo de Jesús. Jesús nace de una mujer, María, es en una mujer en quien se encarna. Es una mujer, la mujer de Pilato, dice Humberto de Román, la que intenta evitar que condenen a Jesús. son las mujeres, son las mujeres, una mujer, María Magdalena, la primera testigo de la resurrección, apóstol de los apóstoles, con que son las mujeres las que tienen el mejor papel. y en la gloria, y en la gloria, en el cielo, la única persona que es reina del cielo, persona humana, que ya está, es María, la Virgen María, porque Jesús era hombre y Dios, pero María es la primera humana, humana, humana. entonces, razón por la cual, las mujeres tienen una dignidad y una preeminencia. Claro, también decía Humberto de Román, así entre nosotros, en otros lugares, que las mujeres no pueden predicar. También decía que las mujeres, y por qué lo decía, mirad, cuando alguien dice algo de prohibición, ¿por qué pensáis que era? Porque había mujeres que lo hacían, porque en el siglo XIII, en tiempos de Humberto de Román, había mujeres que también tomaban la palabra, como las veguinas, como las abadesas en los monasterios, ellas tenían toda la autoridad. Bien, entonces, ¿por qué no pueden predicar públicamente como los frailes? Porque, no dice, porque son pecadoras, porque son convicentes, porque son tentados, dice, porque tentarían a los, porque los varones serían tentados, por la, por los varones, o sea, el problema lo tienen los hombres, cuando nos ven, que les provocamos tentación, pero no es culpa nuestra, claro, no, no, y a mí me parece muy sano esto, ¿eh? mírate un poco esto de, bueno, cierro el paréntesis, es decir, y si queréis saber más de esto, escribí, bueno, este es hacer publicidad de mi libro, pero no hace falta que lo compréis, yo escribí, hicimos un proyecto muy bonito de investigación sobre cómo la experiencia cristiana, o sea, la fe cristiana, o sea, nuestra pregunta era, la fe cristiana ha influido en la manera de relacionarse los géneros, o sea, en la historia, y vimos que sí, para bien, es decir, que personas creyentes a lo largo de toda la historia, mujeres, por su relación con Jesús, por su experiencia cristiana, habían ido más allá del rol de género de su época, y es un libro muy bonito, está en San Pablo, iguales y diferentes, se llama, y yo ahí escribí un capítulo sobre, se llamaba Monjas, Beguinas y Dominicos, la relación en los orígenes, cómo era, y entonces ahí lo estudio, lo analizo, entonces os lo podéis descargar de internet gratis, ese capítulo, ¿vale? Y que se llama exactamente, os lo voy a decir, pero vamos, si vosotros dais, yo he puesto muchas cosas, a mí me gusta que el saber hay que compartirlo, y a veces las cosas que uno publica por capitulitos, la relación, se llama, la relación entre Monjas, Beguinas y Dominicos, el caso de Enrique Suso y el Svetstagel, entonces voy, voy a las fuentes, ¿eh? Bueno, mirad, yo soy de Ciencias primero, estoy de Químicas, entonces yo no me invento nada, yo veo los, qué dicen los libros, los manuscritos y sobre eso estudio, ¿vale? Porque es verdad que a veces nos gustaría hacerles decir lo que no dicen, entonces, a mí no me gusta manipular las fuentes. Mirad, hay varias páginas donde se ponen cosas, academia.edu o Researchgate, y yo ahí he subido muchas cosas que se pueden descargar, o si me, o sea, si vosotros buscáis Silvia Baravancel en Google academia.edu no paguéis, es gratis, los de academia.edu te quieren hacer pagar, pero no, o si no, por ejemplo, en la web de mi universidad, Silvia Baravancel, comillas, y ahí bajáis y el link en las publicaciones, hacéis clic y eso os lo podéis descargar. Bueno, y si tenéis dudas me lo preguntáis más despacio, ¿vale? Pero eso es muy bonito, me gustaría escribir un libro sobre eso más amplio, pero bueno. Bueno, vamos a seguir. Siguiente diapositiva, Lara, cariño, que si no, entonces, en síntesis, Santo Tomás, porque estábamos intentando hablar de Santo Tomás. No hay en Santo Tomás ruptura entre espiritualidad y teología. Mirad, hoy nos parece que la espiritualidad va a ir a un lado y la teología y la teología va por otro. Pero para Santo Tomás y en tiempos de Santo Tomás y del maestro Ekar, la meta de la teología es la espiritualidad, es la unión con Dios y no hay ruptura entre razón y fe. Claro, mirad, por desgracia, esta tradición budista dice que no hay que pensar. Entonces, en parte tiene razón y en parte se confunde. Nos puede ayudar porque algunos se creen que si saben algo, si yo ya sé muchas cosas de Dios, ya he experimentado a Dios. Eso no es verdad. Pero es verdad también que nuestra razón, claro que nos ayuda. Tener una buena imagen de Dios es fundamental y conocer. Entonces, para Tomás no hay ruptura entre razón y fe. No la hay. Y esto es muy importante. Nuestra razón nos ayuda. Ojo, no significa que tengamos que saber mucho, no hace falta... Pero nosotros tenemos una capacidad y lo que nosotros conocemos, sabemos, nos puede ayudar. ¿Vale? Y viceversa. Lo que nosotros creemos nos ayuda a entender mejor también. y mirad, para Tomás somos creados libremente para entrar en comunión con Dios, para unirnos a Él, para vivir desde Él, para padecerle, para ser uno con Él. Y eso, pasamos la diapositiva, va a ser la meta, la bienaventurada. ¿Cuánto tiempo me queda? Mirad, esto no os asustéis, ¿vale? Solo me interesa que veáis el dibujito, no se ve. Una dominica mayor compartió conmigo el curso que había hecho en su noviciado sobre la Suma Teológica, con este esquema que está en francés. Pero el esquema está muy bien. Mirad, lo que tenemos aquí es Dios, Uno y Trino, que es el Alfa y la Omega, el principio y el final. Esta es la estructura de la Suma Teológica y es la estructura de nuestro itinerario espiritual. Dios, que es amor, el sumo bien, que es Uno y Trino, ahora lo vamos a ver, luego entró en Dios, nos ha creado y este es el éxitus. Salimos de Dios y el ser humano creado, aquí está el ser humano creado, esta es la creación, hemos salido de Dios. Dios nos ha, o sea, Dios ha creado todo y nos ha creado a los humanos, ¿vale? Y en la vida, bueno, entonces esto es la Suma Teológica, la prima pars, la parte, el primer, la primera parte, ¿vale? Dios, la creación, el ser humano y somos llamados al reditus, a volver hacia Dios, a volver al encuentro con Él y esta unión con Dios, esta, la meta, es nuestra felicidad profunda, lo que llamamos la bienaventuranza, que es lo que nos espera. Pero ojo, hemos sido creados libres, este camino, Dios nos ha creado sin nosotros, pero quiere salvarnos con nosotros, decía San Agustín y recuerda a Santo Tomás, ¿vale? Entonces aquí nosotros tenemos que acoger y hacer este camino, pero somos libres de volver, ¿vale? Y entonces esta es la prima secunde, la secunda secunde, y luego la tercera parte es Cristo, porque Dios se ha hecho, se ha encarnado en Cristo y entonces Cristo es el que nos redime, ¿vale? No vamos a ir punto por punto, solo quiero el dibujo, pero como ya estaba así, está muy bien, ¿vale? No pasa nada, porque no veamos, yo sé que no se ve, pero este esquema es espectacular, porque es la síntesis de Santo Tomás y por eso es lo opuesto. Mirad, para Tomás Dios es uno y trino, es absolutamente trascendente, claro, Dios no podemos conocerlo, no podemos aprenderlo, ¿qué significa esto? Si yo digo esto es una botella, yo estoy aprendiendo, apresando la botella, definiendo la botella, conociendo la esencia de una botella, pero de Dios no podemos, porque Santo Tomás que se apoya en la teoría del conocimiento de Aristóteles, nosotros solo conocemos a partir de de los sentidos y abstraemos y entonces a Dios como no le vemos, no le podemos conocer, ¿vale? Porque nuestro conocimiento parte de las cosas exteriores, a partir de imágenes o de especies, en las especies es palabra imágenes, ¿vale? Sin embargo, bueno, nos han hablado ayer de las pruebas de la existencia de Dios, si podemos decir que existe, o sea, nuestra razón sí que nos dice, o sea, podemos llegar a decir Dios existe, ¿vale? Es, y las cosas que decimos de Dios las decimos bien, ojo, claro, mirad, Santo Tomás decía que a Dios no le podemos conocer, esto lo dice el cuarto concilio de Letrán, ¿vale? Es más, lo que no conocemos de Dios que lo que conocemos de Dios, pero, entonces, claro, nos callaríamos y Dionísio, no me quiero perder, ¿vale? Entonces, pero si no me quiero perder porque empiezo a enrollarme y no, pero al hilo, no le podemos conocer, pero, claro, pero, por la razón, sí que podemos decir cosas de él por analogía, ¿vale? Y no me voy a meter ahí porque me iría muy lejos, pero, ¿qué dice? Bueno, y hay otra cosa también, Dios viene en nuestra ayuda porque él se ha revelado, se ha manifestado, entonces, aunque no lo podemos conocer nosotros por nuestra razón, él se manifiesta en Jesucristo, entonces, por la fe aumentamos nuestro conocimiento de Dios, pero por la razón no podemos, y en cualquier caso no podemos aprender, o sea, la esencia de Dios es más grande que todo lo que nosotros podemos decir de él, entonces, por eso cuando nosotros decimos Dios es bueno, sí y no, ¿no? Decimos Dios es bueno, pero no es bueno a la manera de las cosas creadas, es el súper bueno, ¿vale? Es la vía de la eminencia, pero entonces, fijaos, ¿qué cosas? Entonces, esto también como que da una cierta humildad, ¿no? Decir, vale, todo lo que decimos de Dios y todo, pero bueno, Dios es más grande, mirad, y dice cosas muy interesantes, Dios es, para Santo Tomás es importantísimo, ser, es el sumo bien, entonces, ¿qué decimos de Dios? Que es bueno, entonces el bien se difunde por sí mismo, es expansivo, es amor, bien amor, es la belleza y es la bondad, la unidad, mirad, ahora vuelvo con estas palabras, y Dios se ha revelado, sale a nuestro encuentro en Jesucristo, ¿dónde está el mando? ahora me lo he dejado, ¿el peligro? Ah, dale, dale, sí, vale, la creación, mira, de Dios ya, ¿qué decimos de la creación? Que toda la creación, y esto es precioso y a mí me parece que esto tiene que ver con la espiritualidad también, si Dios ha creado, toda la creación tiene una huella del creador, y por eso cuando nosotros contemplamos y contemplamos la creación, podemos intuir, descubrir, percibir la huella del creador, y una cosa, una idea muy bonita que esta la dice San Agustín y luego también la repite Tomás y Écar, la idea de la creación continua, no es que Dios crea una vez y ale, nos abandona, Dios nos sostiene, nos está creando continuamente, Dios sostiene todo en el ser, dando el ser, y fijaos, todas las cosas, esto es un poco raro y vais a ver qué bonito espiritualmente, mirad, el ser, a ver, hay cinco categorías que están en todo, que no son categorías, que están, todo participa de los trascendentales, que es el ser, algo es, y como es, es uno, claro, si yo parto esta botella ya no es botella, es una botella, es verdadero, porque yo lo puedo conocer y porque es auténtico, ojo, de relativismo nada, está aquí la botella, y es verdadera, es buena, porque es, y porque es verdadera, entonces participa de la bondad, de la creación, y tiene una belleza, que no depende de mi ojo, depende de ella, mirad, esto es bonito porque los medievales, Santo Tomás, y sus compañeros decían que en el sujeto son intercambiables, es decir, cuando alguien o algo es, es verdadero, porque es auténtico, es bello, y es bueno, y a mí me parece precioso esto que lo meditemos, y esto yo lo he entendido haciendo un curso de danza contemplativa, y la persona que no era creyente católica cristiana, hablaba de la, y yo digo, ah pues esto ya lo decía Santo Tomás, la belleza de lo que somos, o sea es que tenemos que pensar que todo por el hecho, cambia de diapositiva que es bonita, ¿vale? por el hecho de ser es cada cosa, y cada uno de nosotros es bueno, porque participamos de la bondad de Dios, y es bello, fijaos que bonito pensar que cada uno de nosotros somos buenos, somos bellos, y somos verdaderos y auténticos, no nos lo da nadie, nos lo ha dado Dios, no tenemos que ser de no sé qué forma, tamaño, edad, estética, canon de belleza, no está fuera, a mí me parece emocionante esto, mi belleza y mi bondad la recibo de Dios, porque soy, soy, soy uno, soy bello, soy bueno, y las cosas son, son unas, son bellas y son buenas, a mí esto, contemplar esto, me parece inteligencia espiritual y me parece la espiritualidad de santo Tomás, y esto nos lleva, claro, me diréis, no todas las cosas son igual de unas, buenas, bellas, todo participa de Dios en mayor o menor medida, y también podemos ir, o sea, no, en contra de nuestro ser, claro, si vamos a encontrar en nuestro ser, que es hacer el mal, pues entonces perdemos, o ya dejamos de ser tan bellos, pero lo que quiero decir es que de fábrica lo somos y luego podemos hacer lo que queramos con ello, y esto a mí me parece que también tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, que es huella de Dios, una buena, bella, ojo, no es divina, claro, ahora algunos se creen que Gaia, tierra, es divina, no, pero es sacramento de la presencia de Dios, es, y entonces por eso la tenemos que cuidar, y no hace falta irse a filosofías extrañas, ya lo decía Santo Tomás en los medievales, ¿vale? Bueno, esto a mí me parece bonito, el ser humano, entonces en esta creación, el ser humano, también nosotros somos sostenidos por Dios en la creación, y nuestro ser, nuestra belleza, nuestra verdad, autenticidad, claro, la palabra verdad hoy ya no está de moda, pero qué importante es la autenticidad frente a lo fake, frente a lo falso, frente a la mentira, la autenticidad que tiene que ver con la bondad, fijaos que pensaban ellos que todo va junto, o sea, que es que el que es bello es bueno y es verdadero, o sea, si eres verdadero, eres bello y eres bueno, y si no eres verdadero, pues esa belleza es falsa, ¿vale? que todo es participación de la suya, del ser de Dios, de la belleza, de la bondad divina, y además el ser humano tiene una entidad mayor, porque somos creados, a imagen y semejanza de Dios, capaces de Dios, dice San Agustín y también Santo Tomás y también Hícaro, ¿vale? Y esta capacidad de Dios tiene que ver con nuestra, las facultades superiores del alma que son el entendimiento y la voluntad, ¿vale? Entonces somos capaces de conocer, de unirnos a Dios, de amar a Dios, ¿vale? O sea, que las cosas pues no son conscientes, entonces no, son bellas, bueno, pero no se entera y nosotros podemos, si queremos, ¿vale? Si nos abrimos, bueno, entonces fijaos el ser humano, qué bonito es esto, Dios y su amor nos configura, Dios nos regala, ay perdón, o sí, perdón, ahí, ahí, Dios nos regala lo que somos, no, el del ser humano, ahí, ojo, nos regala lo que somos y también nos regala lo que necesitamos para vivir desde él, porque como nosotros no podemos llegar a Dios por nuestras facultades, por nuestra naturaleza, también nos está regalando la posibilidad de conocerle, entonces aquí santo Tomás que era, valoraba mucho lo natural, entonces, mirad, Tomás es que es como, es muy fino intelectualmente, entonces va a introducir una distinción que a lo mejor a nosotros hoy nos suena rara de lo que es natural y lo que es sobrenatural, o sea, en el fondo todo es un regalo porque lo que somos naturalmente lo hemos recibido de Dios, pero naturalmente hay cosas que no podemos llegar a Dios, pero él nos ayuda, viene en ayuda de nuestra debilidad y entonces nos regala lo que necesitamos para vivir desde él y nos regala, se hace presente en nosotros por su espíritu y nos da la gracia que ahora vamos a ver lo que es, ¿vale? Entonces mirad, esta perspectiva nos llena de alegría y de confianza y de agradecimiento, la espiritualidad de Tomás es una espiritualidad de la alegría, de la confianza, no del miedo, porque Dios nos está dando y nos está ayudando y viene en rescate nuestro una y otra vez, porque es verdad que nosotros podemos, o sea, otro aspecto que dice Tomás que vendrá en otra diapositiva pero me adelanto, que somos libres, entonces también podemos rechazarle, pero él no nos deja ahí tirados, viene si nos arrepentimos en nuestra ayuda constantemente, ¿vale? Entonces, todo es gratuidad, todo es don, pero al mismo tiempo somos sujetos libres, capaces de apartarnos de Dios y de hecho nos apartamos a veces y muchas veces esto es el pecado, ¿vale? Bien, siguiente diapositiva, entonces, ¿en qué consiste el retorno, el reditus, el camino espiritual o camino vital, camino existencial? Porque hemos dicho que la espiritualidad es la vida misma, vivida de otra percepción, pues la meta se puede expresar en Tomás como divinización o deificación, fijaos, y dice esta palabra, Dios nos diviniza, nos hace divinos para que podamos verle cara a cara en la vida bienaventurada, ¿vale? y cuál es la meta, la felicidad plena, nosotros no actuamos por deber, como va a decir Kant, actuamos porque es lo que nos hace felices y lo que nos hace felices es ser nosotros mismos plenamente y unirnos a Dios, ¿vale? O sea, la felicidad plena o bienaventuranza, las bienaventuranzas, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Siguiente diapositiva, Tomás reflexiona sobre los actos humanos, tenemos que actuar y tenemos una serie de virtudes naturales que tenemos que ejercitar y mirad, cuando nosotros ejercitamos la justicia, una y otra vez hacemos un acto de justicia, un acto al final se convierte en un hábito, el hábito es algo que ya lo tenemos, el acto es una cosa puntual, ¿vale? Él va a distinguir entre algo que hacemos, yo puedo ser generosa una vez, pero si yo cultivo la generosidad, luego estará en mí la generosidad, ¿vale? Estará en acto, bien. Y también va a hablar de unas virtudes que se nos regalan, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, pero que tenemos que hacer nuestras, ¿eh? Entonces, da valor a nuestra naturaleza y a nuestra libertad y podemos actuar bien, ¿eh? Esto es muy bonito porque Dios nos ofrece sus dones, nos da virtudes, nos da los dones del Espíritu, pero nosotros los tenemos que poner en práctica, es que es esta acción de Dios y nosotros. Dios te puede dar, es que esta persona tiene mucho oído, pero si nunca canta, pues ese don no lo va a poner al servicio y entonces todo lo que Dios nos da lo tenemos que poner en acto, Esto es bonito. Siguiente diapositiva. ¿Cuánto me queda? Menos dos. Bueno, pues entonces voy rapidísimo. Tenemos una serie de virtudes teologales que son las que son hacia Dios. Mirad, es que leo esto y ya me salto lo siguiente, ¿vale? Que perfeccionan nuestras capacidades. Entonces, esto es una cita de Santo Tomás, para que veáis que no me lo estoy inventando, de la secunda a secunde, la cuestión 110. En el entendimiento, el ser humano participa en el conocimiento divino por la fe. O sea, nosotros, nuestra facultad de entender, nuestra inteligencia, por la fe podemos participar del conocimiento divino, por la voluntad, podemos, perdón, en la voluntad participamos del amor divino por la caridad. Por la caridad que es un don de Dios pero que se hace nuestro, podemos participar del amor divino. Ahora voy a la caridad rápidamente. Pero, ojo, en la naturaleza del alma, en nuestra esencia, el ser humano participa de la naturaleza divina como una creación nueva. Dios nos está recreando y nos da, nos hace participar en la vida divina y a eso lo llama gracia. La gracia va a nuestra esencia. Fijaos qué bonito. Dios nos diviniza. Siguiente diapositiva y me voy a ir quedando por ahí, ¿vale? Ay, se me ha quitado la imagen. Ay, ya, ya. Dale, dale. ¿No sale? Vale. Eso, mirad, hay una canción muy bonita que cantan en mi parroquia. Eso que soy, eso te doy. No sé si lo habéis oído. Y a mí me queda la cosa de decir, pero es que eso que soy tú me lo has dado primero. Entonces, es este ir y venir. Dios nos da primero aquello que necesitamos para actuar moralmente y para unirnos a Él. Entonces, dale. Y voy a ir rápido. ¿Qué nos da? La gracia. La gracia que es un don de Dios que nos transforma. Y entonces va a distinguir entre dos tipos de gracia. Pero vamos, en suma, ¿qué es la gracia? La gracia es el amor de Dios, la presencia de Dios en nosotros que nos está transformando. y Tomás dice, esto nos hace gratos. A ver, es un don que nos transforma y nos hace agradables a Dios. Entonces, esta gracia, que es un regalo de Dios, yo la tengo que poner en práctica. Entonces, fijaos, esta gracia habitual nos lleva a la unión con Dios. La recibimos en el bautismo, pero la tenemos que ir ejercitando, ir aumentando, pero, y ya está, se fortalece con los sacramentos y con nuestra, con la vida virtuosa. Mira, lo que nosotros, Dios nos da, lo tenemos que actuar. Pero qué bonito que nos diviniza, gratis. Bueno, entonces, la caridad es importantísimo, me habíais pedido que hablara de la caridad y ya voy a ir a toda velocidad. Fijaos qué bonito. En el fondo, la caridad es este amor gratuito. O sea, no es el amor de atracción, sino es el amor hacia Dios y hacia los hermanos y hermanas. Es la virtud más importante, pero Tomás, siempre va a subrayar la libertad. Entonces, va a decir, la caridad es un don del Espíritu, el Espíritu Santo nos regala su amor, nos regala la caridad, pero yo la tengo que hacer mía, amando, amando a los demás y amando a Dios. Entonces, siempre, Dios nos lo da, pero yo lo tengo que poner en práctica, lo tengo que poner en acto. ¿Vale? Y ya está. Todas estas disquisiciones, ¿vale? El título solo. La caridad es una forma de amistad del ser humano con Dios. Esto dice Santo Tomás. La caridad es un amor de amistad con Dios. Claro, no es un amor erótico, es un amor de amistad, es la amistad con Dios. Y nos une a Él. ¿Vale? Pero Dios nos hace libres. Siguiente diapositiva. Bueno, hay dos tipos de caridad. Da igual, esto no... O sea, es bonito, pero es que ya tengo que ir terminando. ¿Vale? Esto seguimos, seguimos. Vale. Mira, el amor o la caridad es el fin último de nuestra vida espiritual. ser amigos de Dios, encontrarnos con Él. Pero fijaos, además de la virtud que nos une a Dios, también es la regla primera de moralidad. ¿Vale? Y dice Santo Tomás, la caridad por la que amamos a nuestro prójimo. Fijaos, cuando yo amo a mi prójimo, estoy participando de alguna manera en el amor de Dios. ¿No? Cuando yo amo a los demás, estoy participando en el amor de Dios. Esto es muy bonito. Y siguiente, y este amor o esta caridad, no solo, entonces, bien, Tomás lo va a decir, no solo a Dios, sino al prójimo, a los que sufren, a los vulnerables. Es decir, que la espiritualidad cristiana y la espiritualidad de Santo Tomás siempre es una espiritualidad que nos lleva a Dios y a los hermanos y al mundo y a los demás. Y por eso, siguiente, Tomás habla de contemplación y acción y ambas son necesarias. ¿Vale? Es verdad que para él la vida mixta es la mejor. O sea, ojo, en la contemplación está la oración y el estudio, pero todos sabemos contemplad y dadlo contemplado. ¿Vale? Y para mí esta espiritualidad es una espiritualidad que nos hace alegres porque nos hace, no nos hace impotentes y nos hace, no me peguen, somos pecadores. No, 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 no. Es que somos salvados. Salvados, claro que somos pecadores, pero nos podemos una y otra vez acoger el amor y la gracia de Dios. Y es una espiritualidad que no es de la obligación, de la prohibición, de la persecución, de nosotros, sino es, todo es don. Para mí todo es gratuito, todo es don. Entonces, última, ya de verdad, ¿cómo alimentamos nuestro camino espiritual? Dice Tomás, en la oración, en los sacramentos, en la Eucaristía. Y mirad, ¿qué es la Eucaristía? Es que en la Eucaristía hacemos memoria y actualizamos, fijaos, el pan y el vino, el fruto de nuestro trabajo y eso que somos, se lo ofrecemos a Dios y Él lo transforma y nos lo devuelve como alimento y como bebida de salvación. Es precioso, es este ir y venir que hemos visto en Tomás todo el tiempo. Y con esto, fin de la película. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!